Yo ya tengo aplicado todos los productos del rostro que ya conocéis, así que vamos a pasar directamente a los ojos. Con este jumbo voy a crear una base por todo el párpado móvil y con este pincel de fibra sintética voy a difuminar todo el producto, tanto en la parte superior como en la inferior. Con esta sombra que es muy luminosa voy a dar un punto de luz en el arco de la ceja y lo voy a difuminar hacia abajo. Y con la misma sombra voy a dar también un punto de luz en el lagrimal. Con esta sombra voy a maquillar el primer tercio del ojo. Y con esta sombra más oscura voy a marcar el ángulo externo tanto superior como inferior. Hago los mismos pasos en la línea inferior de pestañas. Comienzo con el tono claro y así ayudo a difuminar el oscuro. Con esta mezcla de sombras voy a romper el borde entre el tono claro y el tono oscuro. Así consigo un difuminado muy integrado. Con esta mezcla de sombras voy a dar profundidad al ojo. Primero deposito mucho producto y después lo difumino hacia la cuenca. Así conseguimos un efecto humo. Con esta sombra muy oscura voy a dar intensidad en el tercer tercio del ojo tanto superior como inferior. Con un eyeliner líquido voy a crear una línea muy fina a ras de pestañas. Con esto lo que conseguimos es que nuestras pestañas parezcan mucho más espesas. Lápiz negro para la línea de agua para intensificar la mirada. Eso sí, haciendo mucho hincapié entre los huequitos de las pestañas. Limpio el pincel con el que había puesto la sombra oscura y con el mismo intensifico el punto de luz del lagrimal. Máscara de pestañas muy trabajadas desde la raíz hacia la punta. Con esta máscara de pestañas con el pincel mucho más fino voy a dar definición a las pestañas inferiores. Con este iluminador voy a iluminar el pómulo, el tabique nasal y el arco de cupido. Con este kit de modelar voy a modelar el pómulo, mentón y nariz. Con este colorete que es un tono precioso doy un toque en las mejillas y lo difumino hacia atrás, llegando a tocar el iluminador. Voy a perfilar el labio y a inventar mis comisuras como siempre y a rellenar el labio con el mismo perfilador. Y para maquillar el labio voy a utilizar este labial líquido. Y con este toque ya habríamos terminado, chicas. Espero que os haya gustado. Si es así, por favor, dadme un like y compartid el vídeo. Y si me dejáis un comentario, eso ya es la hostia montacaballo. Muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos pronto. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!